con el SOAT. Más de 3 mil millones de soles en gastos médicos de un aproximado de 1 millón 500 mil accidentados y 40 mil familias indemnizadas. Es la cifra acumulada en los últimos 20 años por el SOAT en nuestro país. Y es que fue diseñado para brindar atención de manera inmediata e incondicional a las víctimas de accidentes de tránsito. Acuérdate que el SOAT tiene la gran ventaja de que no interesa quién fue el culpable. El chofer puede haber estado borracho manejando en contra o lo que sea. Igual la policía va a cubrir esa víctima. El SOAT le otorga en caso de accidentes de tránsito una cobertura de gastos médicos de 5 UITs equivalentes a 23 mil soles. En caso de muerte, 4 mil 600 soles y para sepelio, 18 mil 400 soles como indemnización. También contempla una compensación de 18 mil 400 soles por invalidez permanente y 4 mil 600 por incapacidad temporal. Pero antes de todo esto, hace dos décadas, esta era la realidad. Antes del SOAT, las víctimas estaban en completo abandono. No tenían ninguna clase de protección. Si es que de buena voluntad tenía el conductor, el propietario tenía posibilidades económicas, lo atendía de alguna forma, sino simplemente estaba en abandono. No ha cambiado demasiado el número de víctimas y eso es una preocupación para todos. Pero lo que ha cambiado drásticamente es el tema de la atención oportuna de todas las víctimas gracias a que existe hoy día el SOAT. Pero lo que hoy otorga este seguro no es suficiente. En la práctica de estos años, se confirma que urge hacer mejoras, como la propuesta de incrementar el costo del SOAT en base al historial de cada conductor para generar más conciencia. Que paguen más los que causan accidentes o los que tienen mayor riesgo de tener accidentes. El que maneja ebrio y que le quitan la licencia de conducir, cuando regresa a tener su licencia, debe regresar con un seguro más caro. ¿Por qué? Porque tiene que entender que su conducta fue dañosa a la sociedad. También se vieron casos de accidentes de gravedad en las que las atenciones médicas superan la póliza. Habría necesidad de incrementar el monto de la indemnización a las víctimas porque generalmente los 22 mil soles se agotan inmediatamente en algunos casos. Entonces, si no tiene otro seguro ese vehículo, definitivamente va a quedar abandonada la víctima. Nuestra sugerencia es que se utilice los recursos que existen en el fondo de compensación del SOAT, que hoy día tiene más de 40 millones. El MTC es quien regula vía decreto supremo al SOAT y ahí hay una modificación, digamos, muy pequeñita, ¿no? Que es simplemente en esos casos. Lo cierto es que tras dos décadas aún existe un 30% de conductores que circulan a nivel nacional sin SOAT.